La decisión que las instancias europeas adopten puede cuestionar de facto la estrategia penitenciaria de castigo que aplican los Estados contra los presos y presas políticos vascos. Esto es lo que queremos y esperamos, ya que no hay razones jurídicas que impidan que el Tribunal ratifique la sentencia, la de julio, la mencionada. En las últimas semanas, el Gobierno de Madrid ha hecho un gran esfuerzo en diferentes ámbitos europeos para justificar su política penitenciaria e intentar vender la necesidad de mantener la doctrina Parot. Los mecanismos de presión que ha puesto en marcha reflejan claramente la relevancia que el Estado le da a esta cuestión. Madrid y París saben que si Estrasburgo ratifica la sentencia de julio, estarán obligados a modificar la actual política penitenciaria. Ahí situamos el intento del Partido Popular de utilizar y agitar la bandera de una supuesta alarma social con la colaboración de medios de comunicación con los que ha compartido las consignas a extender. Ahora pretende vender como un problema de la sociedad lo que es la consecuencia de su cerrazón y de su estrategia política, encendiendo la alarma y el miedo en una sociedad previamente condicionada.